Hola, yo soy Ita y hago ULAHOOPS. El ULAHOOPS son aros con los que puedes hacer distintas manipulaciones, ya sea con las manos o diferentes partes de tu cuerpo y básicamente es considerado como un malabar. La historia del ULAHOOP proviene básicamente de los egipcios y también en Inglaterra estuvo mucho de moda después y hasta los años 50 fue que dio el boom acá en América, sobre todo en Estados Unidos y en 1960 es cuando se incorpora esta disciplina de los ULAHOOPS al circo y se complementa con otras disciplinas, se fusiona más bien con contorsión, parado de manos y otras disciplinas que hacen que los ULAHOOPS ahora en el circo sean súper sorprendentes. Si eres alguien que está iniciando en el ULAHOOPS básicamente lo que hay que hacer es comprarte tus ULAHOOPS y empezar a practicar, sobre todo la manipulación y empezar a dominarlo con diferentes partes del cuerpo, si ya te gustaría como profundizar más, la flexibilidad es como muy importante y también la danza para aprender a manejar tu cuerpo y que logres como diferentes movimientos de una manera pues armónica. Si te gusta y te gusta practicarlo no se te va a hacer difícil, lo que sí es que requiere como de mucha práctica y esto, convicción de realmente querer hacer, porque va a haber frustración, porque al principio no te va a salir nada, porque se te va a caer veinte mil veces los ULAHOOPS, porque así son los malabares, es de persistencia y esto, de tener tolerancia a la frustración y si tú te gusta mucho es seguir practicando, 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 ir descubriendo y superándote cada vez. Bueno, lo más difícil de este proceso de aprendizaje en el ULAHOOPS justo ha sido eso, tener tolerancia a la frustración, porque muchas veces hay trucos que lo practicas un año y no te sale y no lo puedes meter en escena, porque como es de mucho equilibrio, si te pones tantito nerviosa se te cae. A nadie nos gusta que nos equivocamos en el escenario, pero muchas veces esta experiencia es necesaria para después poderlo hacer sin fallas y esto yo creo que es como el proceso de todo artista lo más complicado, el aprender a que en el escenario, o sea, la experiencia que te va a dar en el escenario es lo más rico y lo que te va a ir complementando más como artista. Específicamente ahora me enfoco en la lo que es flexibilidad y un poco de elementos acrobáticos nada más para incorporarlos a los ULAHOOPS. A mi me encanta el circo y considero que si eres muy creativo y te gusta esto como explorar nuevos niveles y tener retos te va a encantar. Y ahora vuelvo a mirar los citaditos, mejor llévame ahora mismo a curarme mi dolor. Música 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 Música